Para concluir este video, esta entrevista, quiero cantarles una canción y bueno, pues va en especial a todas las mamacitas, a las madres. Y bueno, se me olvidó mencionar que quiero mandarle un fuerte abrazo, saludo a todas las personas que se encuentran en Estados Unidos, a todos nuestros paisanos que se van al norte, a la Unión Americana, con tal de cumplir un sueño para brindarle un mejor futuro a su familia. Un saludo muy especial para todos ellos, para mi familia que se encuentra allá, hay muchísima gente de aquí, de Tlacotepec, de la estación, creo que muchísima gente va hacia Estados Unidos para buscar una mejor vida, ¿no? Y pues un saludo muy en especial para ellos que también me estuvieron mandando muchísimos mensajes, muchísimas felicitaciones y les agradezco que se acuerden, que se acuerden de mí y que pues hayan tenido la iniciativa de conocerme, les agradezco mucho y bueno, quiero cantar esta canción para concluir. Les digo, es para todas las mamis, yo creo que les debemos de celebrar todos los días porque ellas no nos dan su cariño solamente el 10 de mayo, ¿verdad? Nos lo dan siempre. Sin embargo, esta canción pues es una parodia, la he subido en mi Facebook, me ha dado muchísima satisfacción porque a muchísimas personas les ha agradado. Es un cover, es un cover y espero que les guste. No está la guitarra aquí, pero pues vamos a Acapela, como dirían por ahí.